Esta humilde despensa ubicada en la compañía Cerro Verá del distrito de Pirayú fue asaltada a plena luz del día por tres delincuentes. Resultó víctima el señor Hermenegildo Osorio de 78 años de edad, conocido popularmente en la zona como Don Shishi. El hombre fue golpeado y maniatado por los malvivientes, quienes se llevaron unos 20 millones de guaraníes en efectivo, fruto de los ahorros del septuagenario. Sí, gracias. Agentes del puesto policial número 17 Cerro Verá investigan el caso y buscan identificar a los supuestos autores quienes llegaron y huyeron caminando. Estamos a eso señor, estamos averiguando, investigando, encontramos tres latitas de cerveza que ellos llevaron del señor acá y creo que el dinero que tenía tenía con una bolsita de hule, así con gomita y todo eso ya tenemos allá en nuestro puesto policial. Nos levantamos en un partecito de bosque, en un bosquecito, ahí encontramos. ¿Es sospechante que esto podría tener las huellas axilares de estas personas? Exactamente y ahora convocamos a investigaciones criminalísticas que ayer ya luego ellos ya estaban por acá. La tranquilidad de la zona ha sido irrumpida desde hace varios días ya que otro vecino del lugar, Aquiles Osorio, también fue asaltado. Estaban controlando ya luego y le salieron acá cerca de la comisaría nomás, hermano Armada. Le sacaron, le pegaron también pero por lo menos no le hicieron nada. ¿Qué se llevaron de ahí? Y le llevaron su moto, le llevaron todo su plata, sus documentos, todo. Su celular lo que pudo salvar por él tenía abuso pues y echó por él, ahí tenía un... ya la ahí echó. ¿Él pudo identificar a alguno de los... El delincuente no le pudo identificar a él pero después de 22 días reconoció la moto a él porque le asaltaron. Que acá por acá cerca nomás reconoció a él la moto. Los asaltantes se van desplazando de las zonas urbanas y empiezan a acechar potenciales víctimas en las zonas menos pobladas. Por lo que los vecinos de la compañía Cerro Verá piden mayor seguridad y el control de personas desconocidas que circulan por las calles.